Hablamos de pucherazo, pero se quejan los lepenistas de pucherazo a la francesa también. Dice, los lepenistas claman contra el sistema electoral frente al atraco democrático de Macron. Bueno, la verdad que es curioso que hayan ganado las elecciones con 10 millones de votos, señor Vera, el partido de Le Pen y sin embargo, quien gana en escaños hayan sido la ultra izquierda islamista. Sí, pero esas son las peculiaridades estas estúpidas que tiene el sistema electoral francés que en realidad es un engaño porque quien tiene que ganar unas elecciones es el partido más votado. Eso es así aquí y en todas partes. Y que el partido más votado quede tercero, pues es que usted dirá todo lo que quiera. ¿Son las reglas del juego? Sí, son las reglas del juego. Suponiendo que todo ha sido la votación, se ha hecho bien y tal, que como no lo sabemos, yo al menos no lo sé, no puedo entrar en eso. Pero el sistema por sí mismo es un sistema que tendría que ser cambiado porque quien gana las elecciones, quien es el más votado es el que tiene que gobernar, es el que gana las elecciones. Aquí en España pasa un poco parecido, porque ya lo ha pasado en Cataluña eso un montón de veces. Como resulta que las provincias pequeñas tienen mayor representación. Es decir, un voto de Barcelona vale cuatro veces menos que el voto de Gerona. Pues esto pasa también con el sistema francés, que es un sistema que hizo de gol para garantizar que siempre los partidos grandes pudieran ser los que ganan las elecciones. Y al final el señor Macron, que se conoce todo el jerebeque muy bien, ha llegado a una alianza con las izquierdas, que esto le va a salir caro, con la ultraizquierda, con la ultraizquierda, para efectivamente lograr que siendo el partido del EPEC el más votado, sin embargo, sea el que no ha ganado las elecciones, lo cual no tiene explicación. Además es que lo que estamos viendo es que es la abyección totalmente del voto democrático, porque es que tendría que ser un voto directo y una representación directa sobre los partidos políticos o los candidatos, porque yo en los partidos políticos no creo, pero sí creo en los candidatos, que tú puedas votar a un candidato u otro. Pero es que los sistemas de representación, cuando se estudian además los diferentes sistemas de representación, probablemente el que, y ahí hemos tenido absolutamente, probablemente el que más ajustado esté, está entre el inglés y el americano, pero es que en el americano también hemos visto las grandes, entonces claro, no hay ningún sistema de representación. En este momento la agrupación nacional, con los 10,1 millón de votos que se haya quedado tercero, es que, bueno, es robar a manos llenas y además esa conjunción de partidos de ultraizquierda junto con los republicanos y junto desde Melenchón y, en fin, Macron, etc., es que están yendo precisamente contra el voto de los franceses, porque el voto de los franceses, de las clases medias, de los jóvenes, de los obreros y de los trabajadores, es ese, ¿no? O sea, es el mundo al revés, a través de los partidos políticos y a través del sistema de representación. En España también, ojo, en España hemos visto como las mayorías se conforman, no a través de unas mayorías naturales o de un voto directo, no, se conforman a través de un sistema de representación que a su vez está dirigido o contabilizado desde la empresa pública como es Indra, ¿no? Y entonces, en este momento vemos cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y eso es lo que crea que el ciudadano medio o el ciudadano español, francés, o en este momento cuando vemos en estas elecciones, cada vez sienta, yo antes lo decía, la desafección directamente hacia el régimen establecido, porque no son más que regímenes políticos los que se establecen cuando el voto no es directo. ¿Por qué? Porque vemos la adyección, o en el caso del Frente Nacional, perdón, del Frente Nacional de Agrupación Nacional, con 10,1 millones de votos, pues resulta que es el partido más votado y entonces tendría que gobernar y tendría que tener opciones a gobernar además, no haberse quedado como tercera fuerza política. Y en España es exactamente igual. Entonces, al ciudadano medio, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Que su voto no vale? ¿Que es que 10,1 millones no valen? Es que, además, es la abyección también, porque yo en esto quiero decirlo, me llegaba la noticia de que hasta incluso en las listas de Melenchon había un señor que se llamaba Pedro Dufau, que venía de H. Bay, o sea, la marca francesa de Bildu. O sea, que es que encima tienen metido en medio a los etarras que tenemos nosotros aquí. Los etarras.